Arti, venirte al trabajo. Bueno, la realidad es que ni me desperté. No dormí por estar escribiendo precisamente lo que vamos a escuchar a continuación, que es la reflexión a la chibiribirimbombón. Ok. Le damos la bienvenida a los que nos siguen ya en las redes sociales. Ok. Un fuerte abrazo, un saludo especial. Déjame ver quién es el primero en denunciar. Lucy Arana es la que está ahí para empezar. Saludos, Lucy. Lucy. ¿Cómo es la Lucy? Lucy. ¿Quién es el segundo? Ah, Lucy es la primera que escribe, dice hola. Hola. No, María Dolores Torres Carrillo nos está viendo ahorita. María Dolores. María Dolores. Nos dijo Facebook que nos estás viendo, mija. Felicia. No tienes qué hacer. Pablo Martín, dice, el callado. Ey. El callado se la come. Ah, güey. Tú de veras no tienes algo que hacer en tu casa, no se va a retropear. Todo me lo dice que te digan eso. Angie Montaño, saludos, par de dos. Hola, Angie. Saludos, Angie. Eli también. Hola, Eli. Dice hola. González Frenchis, aquí su chilefly reportándose como siempre. El Lorgi López nos está viendo, Lorgi. Esther Villanueva también, saludotes. Gracias por estar con nosotros. Gustavo Fabricio quiere participar en el video. Ándale. Y si le damos entrada. No sé. Se tarda, ¿no? Un poquito. No sé. Se va a ver feo. No él, sino la transmisión, güey. Hugo Bautista, saludos también. Yo no dije, Lauro. Él dijo la buena que te ibas a ver feo. Yo te iba a meter, pero ella dijo que ni más paloma. No, mételo. Por mí no hay bronca. Espérame, estoy erbutando ahorita tiempo. Ay, en vivo, güey. Que te vean los cachetes, cómo se te inflaron, güey. Tere Guillén, saludos desde Virginia. Bendiciones. Aquí. Saludos. Aquí. Marcos Presa, también saludotes. Erika Sánchez, también saludotes. Silvia Pérez. Mercedes Ornelas, también. Un fuerte abrazo. Saludos a todos los de la 622. Dice un mensaje para todos ellos. Aparte de Julio Varela, saludotes. Julio Varela, un abrazo. También Gaby Ayala, que saluda a su sobrino Omar Ayala. Ahí está. ¿Cómo está mi chiquitín El Callado? ¿Cómo estás? Bien, me siento bien. Sí. El día de hoy. Qué bueno, ya es ganancia. Alejandra Martínez, hola, buen día, par de guapos. Ah, pues ya no hay atrás. Oye, hay una muchacha que dice el día de hoy en la publicación de la foto, dice, hasta que se me hizo conocer los miserimosos, híjole. Pues, ¿qué te digo? Ya no sé si sea el primer mensaje y el último, o si no, pues, bienvenida. Y hoy que ni gel me puse, porque me pienso ir a cortar el cabello hoy. Sí, desde aquí andas. Para que me conociera, así, con la greña y todo. Saludos desde Chihuahua. Mira, y dice alguien, hoy sí se peinaron, dice, Gris, lo alcava, mija. Tú lo ves con ojos de amor porque nos quieres. Sí, yo creo que sí. Yo en la corazón es, ¿cómo están? Saludos, María Guadalupe. Ándale. Felipe de Jesús dice, callado, si se te acaba el saldo, dime. Yo te meto una de 20. O sea, la recarga, pues. Ah, ok. Mira, hay dos personas que quieren interactuar, Luzma, Lara o Gustavo, Fabricio, que es el que dijiste que se veía feo. La transmisión, carujo. No, dime que él se veía feo. Ay, no, pícale, ándale. Desde Chicago, mi amiga Irma Sotelo. Gustavo ya quitó la solicitud. A ver, o no, mejor no, que nomás se la comas todo el callado. Vamos a ver si Luz, vamos a ver si Luz entra. Si la Luz entra, pues a lo mejor nos encandilamos un poquito. Saludos a mi coñada Mayra Aguilera, que hoy está cumpliendo años de parte de Nena Vásquez. Felicidades y que cumplan muchos años más. Buenos días, ya los extrañaba, qué guapos. Esmina, no manches. Saludos, sí, es lo que hay, la verdad, ¿eh? ¿Dónde están? Alguien dice, una planchadita a tu vestido, güera, ¿sí es la tela? Que me están criticando. Yo creí que este vestido se me iba a ver bonito. Y de nueva cuenta, creo que fallé. Y ahí estamos comentarios negativos. Hay uno más que dice, yo ya los había visto con ese atuendo. Actualícense, porque creo que hoy su programa es grabado. O sea, ahí te va para empezar. Nosotros, la cara, si viste, pues somos los mismos de hace muchos años. Pero la foto es nueva de hoy en la mañana, porque este vestido lo estoy estrenando. Y tú también casi tienes esa playera que acaba casi de estrenar, tu blusa, mana. Entonces es imposible, ¿verdad? Digo blusón porque me está largo, mira. Y luego te voy a decir una cosa. Muy largo, muy largo. Me están criticando que porque es un vestido de embarazo. Pero si se lo vieran a una mujer empresa. Toma de la cámara 45 para que la abuela los modeles. Mira, ahí está, mira. Si lo aprieto, mira. Ándale. Si lo aprieto, no hay que estar la médica panza. Pero así es. Si se lo vieran a una morra fresa, me decían, mira qué comodidad. Mira, yo quisiera tener uno de esos. Oye, si estás así parada, te das un giro así como a de gran velocidad. ¿Se alcanza a ver? A ver, no sé si. Si traigo mis respectivas listas. Mira. Ay, no le movía la cámara. ¿A qué me escuchas la cámara 25, Producto? No se vio nada, ¿verdad, Prostar? No, no se vio. Bueno, total, este. Que no. Si se plancha, así queda. Toma la tela, ¿no? Así queda. Pues es que está planchado, güey. Pero así queda. Que fue la que me vendió este restaurante. Tira esta ropa. Ay, ya se me ha desabrochado. Cámara 45, córreme. Cámara 45. Ya. Alcanzamos a switchar la cámara 45. Güey, ese es un problema. Los de estos, los botones que traen aquí enfrente. Pero bueno, ya. ¿Todo bien? Sí. A ver, déjame ver. Saludos a Marita López que me vendió. Este es de una marca así de la que usa las estrellas. Vean ese beso. Berta, consígueme unos seguritos. No, ya traigo uno, pero como que no agarran. Sí, ahí va corriendo, ahí va corriendo. Ya. Berta, no le consigan nada. No vamos aquí ayudando a nadie. No, no se metiche. No va a ser callado. Vámonos ya con la reflexión del día de hoy. Porque hoy ya habíamos tocado una reflexión más o menos así. En donde tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo. ¿Por qué andas de metiche? ¿Por qué andas trayéndose seguro? Para nosotros. Berta, gracias. Ay, te amo, Berta. Mira, no lo vamos a creer, pero sí lo trajo. Es que sí se me encanta. Berta, o sea, esto, ¿sabes que no me ayuda en nada? A mí no me ayuda en nada. Tú ahí háblalo que me lo pongo. Ay, cámara 45. Ay, ya, payaso, quítate. Esto me lo voy a poner ya. No manches. Te estoy hablando que ya habíamos hablado de una reflexión muy parecida a esta, pero es reafirmar esa, que tenemos tiempo para todo, menos para nosotros. La vida pasa tan rápido, ya lo decíamos el día de ayer, y queremos hacer mil cosas. Y a veces logramos en el día hacer mil y un cosas, pero lo que no hicimos fue algo que nos hiciera sentir bien, o que nos ayudara, o que nos relajara, o que nos diera nuestro espacio. Por eso, el día de hoy quiero compartir con esta reflexión contigo. Habla del trabajo de una mujer en casa todo el tiempo, pero, ¿cuántos señores se identifican que mientras la mamá está en casa, el papá está trabajando? Y también pasa lo mismo, ¿eh? Todo el día en la chamba, todo el día en la chamba, y luego llegan a la casa, y también trabajo en la casa, y entonces, ¿cuándo hay tiempo para hacer lo que les gusta? La reflexión trata de entender que a veces queremos hacer todo, pero también dentro de ese querer hacer todo, también tenemos que darnos nuestro tiempo. La reflexión dice más o menos así. Señora, mujer que piensa que si lava los platos en la noche, tendrá más tiempo por la mañana para preparar el desayuno. La señora piensa que si deja la lavadora puesta mientras dobla la ropa que ya está seca, tendrá más tiempo para después tender la cama. Que si compra la comida en lugar de prepararla, tendrá más tiempo para barrer y trapear para esa mañana. Pero si observas bien, te darás cuenta que no importa cuánto tiempo te ahorres en comprar la comida, en la lavadora, en esto y en lo otro, porque la limpieza y los cuidados que tiene que tener la casa son un ciclo eterno que nunca, nunca termina. Y si no me la cree, pregúntele a una señora, pregúntele a la que tiene ahí a los hijos, que de pronto ya barrió y atrapió, y a los cinco minutos ya está. Ya está, ya está de nuevo todo igual. Y cuando llega la noche y ya estás cansada y ya estás en tu cama, en silencio, porque ya todos están durmiendo, obvio menos tú que a veces de tan cansada ni siquiera puedes dormir. Hasta duelen las patas. Estás volteando a ver al techo, ese que ni se ve claramente por la oscuridad, y te preguntas, ¿por qué no hubo más tiempo en el día para mí? O sea, alcancé a hacer la comida, a barrer 20 veces la casa, a lavar los trates, a echar la ropa a la lavadora, a cuidar a los niños, a bañarlos, a hacer, y alcancé a hacer todo. Pero, ¿por qué no fue un día más largo para que me alcanzara para mí el tiempo? Porque, ¿sabes qué? El libro está en ese librero, con el separador ahí en esa hoja, en la hoja número 20, desde hace 20, desde hace seis meses en la hoja 20. ¿Por qué quiere decir esto? Porque hace seis meses que ni siquiera tenías tiempo para agarrar. Quizás ese libro, esa novela, ese, si fuera el callado diría ese mil chistes, que tiene seis meses que no lo has movido de esa misma hoja en la que está el separador, y con la ilusión de que lo dejaste bien cerradito, con la ilusión de algún día volverlo a agarrar, y hasta la fecha han pasado seis meses y no lo has agarrado. ¿O qué tal esa serie que no ha pasado del primer capítulo? Porque, ¿sabes qué? Pues no hay tiempo para ti, porque luego los niños te piden la tele y ven caricaturas, porque luego ya se te fue el tiempo en estar lavando, y tú, ¿y cómo vas a estar pegado ahí a la tele? ¿Cómo vas a ver esa serie que tanto te gusta o que has disfrutado? Pues si no hay tiempo. Y entonces vas en el primer capítulo de esa serie. ¿O qué tal esa llamada que dices, voy a hacerle esa llamada a mi amigo, a mi amiga, y luego, ay, al ratito, porque ahorita voy a hacer la comida. Ay, al ratito, porque estoy trapeando. Ay, al ratito, porque la lavadora. Al ratito, porque los niños. Y esa llamada para la amiga nunca llega, o tal vez la haces mañana, o así con el tiempo. Cuando el tiempo te vaya dando, le vas a hacer esa llamada a esa amiga que tanto quieres. Y la limpieza se percibe como algo voraz y veloz, que nunca va a acabar y que siempre va tan rápido. Pero el tiempo para ti se congela y siempre va muy lento. Tan lento que se vuelven meses y conforme va pasando el tiempo se vuelven años. Y al final, todos llegamos a la misma conclusión y sabemos que el pelo siempre se vuelve blanco. Que la piel siempre a todos se nos va a arrugar. Y que los libros, ahí van a quedar intactos. Las canciones detenidas. Pero eso sí, la casa siempre limpia y los niños bien madres. ¡Ándale! Y la pregunta es... ¿Y usted cuándo? ¿Y tú cuándo? ¿Cuándo ese libro? ¿Cuándo esa serie? ¿Cuándo esa oportunidad de llegar a tu camita y subir tus patitas así y descansar? ¿O cuándo irte a tomar un café con tu amiga? ¿Cuándo hacer esa llamada y que no te estén molestando ni los niños, ni el viejo, ni nadie? Y que puedas platicar a gusto. Porque también te lo mereces. Porque bastante sacrificio, bastante esfuerzo has hecho en casa, con la comida, con todo, para que no te des esos 5, 10, 15 minutos, 20, la hora que necesitas al día para agarrar pila y recargarse y seguir con lo que viene. Aunque sea para checarse la varis, ¿cómo va? Porque ni para el doctor no agarran tiempo. ¡Nada! Señora, no sacrifique su día o su tiempo que pudiera ser suyo para hacer lo que a usted le guste. Por barrer la casa, por trapear la casa, porque a los 5 minutos va a estar igual. Si usted ya lo sabe porque lo ha vivido, entonces no me juzgue. Entonces aplíquela un día más que esté, pues no sucia, porque le pasamos mil veces. Con que le pase 50, ya está limpia y le dejamos pausa y mañana ya Dios irá. Por lo pronto, agarre tiempo para usted. También lo necesita. Voy a decir, este, mi suegra tiene esa mania, o sea, está ocupada en todo, todo el día se dedica en el asunto de la casa y no piense en ella, o sea, no, no. El doctor, es una bronca para llevar al doctor. Es que ve el cochinero que dejaste callado. Todo por estar limpiando mi cochinero. Usted va a ser sinvergüenza. Usted va a ser limpiando el cochinero. Estuve cogiendo los calzones que dejaste en el baño callado. No puedo creerlo. No, 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 para usted, señor. También hay tiempo para usted, así es que yo creo que ellos sí se dan tantito más. Algunos. Estoy tendiendo tu cama, callado. Ya, cállese, señor. Oye. A los señores a veces es más fácil tomarse un tiempecito, pero también hay muchos que se han tomado la de en serie, de hacer puras cosas, de trabajar, de todo así. ¿Estás hablando de mí? ¿Y el tiempo para cuándo? Ay, payaso. Así es que les mandamos un saludo bien especial en la reflexión del día de hoy. Ya cállese. ¡Oye! Sí, acuíense mucho. Ay, güey, ya se me abrió otra vez. Oye, y si aquí yo te pongo el segurito. Quítate. No, quítate. Ándale, te prometo no pincharte nada. ¿Por qué te agachas así? Van a creer. Van a creer que... Es que se me abrió. A ver, abróchate. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ahí te voy a caer! Hoy también me soluciono este problema. Aquí traigo el segurito. Lígate ya.